Algo que ya hemos tocado muchas veces en mi canal es la capacidad intelectual de unos robots, que si estos son inteligentes o estúpidos, y ya que este tema a mi me gustó bastante, en esta ocasión veremos que tan estúpidos son todos los personajes de FNAF, no solo un top 5, sino que analizaremos a todos por el orden de los juegos, tomando en cuenta su personalidad, y sus acciones en los juegos, así que hoy te presento, que tan estúpidos son los personajes de FNAF. Antes de empezar, quería invitarte a que te suscribieras, ya que solo el 32% lo está, así que suscríbete y te regalo un peluche de Foxy, sin más nada empecemos. Para empezar con el ranking, tengo que decirles la definición de tonto o estúpido que tendremos en este video, que es la que me salió al buscarlo en Google, que técnicamente es lo contrario a inteligente, pero tengo que aclararles algo que muchos me han comentado en mi video de los animatrónicos tontos, y es que me comentaban que no precisamente un personaje era tonto por sus acciones, ya que muchas de estas eran causadas por motivos de jugabilidad y de guión, y yo les respondo que esto no es cierto, ya que si hay huecos de guión, esto es culpa de Scott, por lo que el personaje terminaría como un tonto, técnicamente el personaje termina como un estúpido por no tener sus acciones justificadas, y que por cierto, aspectos en donde animatrónicos poseídos no hagan cierta cosa por temas de programación de este, no las contaré en este video, ya que que no hagan esas cosas tiene justificación. Así que vamos con FNAF 1, he oído muchas razones para pensar que estos animatrónicos son tontos, una de las más conocidas es que los animatrónicos cuando les cierran la puerta, en vez de quedarse ahí y esperar que el guardia la vuelva a abrir, pues estos se van unos pasos atrás, y la verdad es que es un poco tonto de parte de ellos, lo hacen porque quieren sin ninguna justificación, obviamente Scott debería hacerlo así para que el juego sea pasable, pero como dije al principio, esto no está justificado así que los deja un poco tontos, se podría decir que Foxy esto no le afecta, porque él tiene que agarrar cierta velocidad mientras corre, por lo que si o si tiene que volver al Pirate Cop para hacer su embestida, por otro lado, Golden Freddy y Michael no son tontos, Michael en este juego está muy limitado en cuanto a acciones, y las pocas cosas que puede hacerlas aprovecha muy bien, Golden Alfredo no hace nada estúpido, simplemente unos genios, el tipo del teléfono es muy inteligente, conocía muy bien a los animatrónicos y a Freddy Fazbear's Pizza, otra cosa que quería decirles es que cuando hablemos de los suiterettes les daré más argumentos para decir que los originales son tontos, ya que al final de cuentas son las mismas almas, así que quedaría así. Y ahora vamos con el juego de FNAF que tiene los personajes más estúpidos, el FNAF 2, FNAF 2 es el juego con más personajes estúpidos, y me encantaría empezar con el más cabeza de palo, Jeremy, Jeremy es sin lugar a dudas un completo estúpido, las razones ya se las he dicho pero igual las diré otra vez, Jeremy cuando es guardia en FNAF 2 no hace cosas que le salvarían el pellejo, como por ejemplo, tapar los ductos, tener la máscara puesta todo momento, traer baterías al trabajo, o tener la caja de popet siempre con cuerda, al final de cuentas en Help Wanted parece posible, y si sé que si Jeremy hiciera esto FNAF 2 sería re fácil, pero como les dije al principio, esto es culpa del guión por nunca justificar por qué Jeremy no hace esto, otra cosa que dice que Jeremy es un estúpido, es que en el survival logbook, se nos dice que Jeremy dejó de trabajar en el turno nocturno no por los robots, sino porque a él no le gustaba trabajar de noche, y cuando terminó parte de su semana se pasó al turno diurno, lo cual da a entender que Jeremy no le importaba en absolutamente nada que unos robots matones fueran a meterlo a un traje, pero en fin, los Withered son tontos, como por ejemplo que Withered Freddy se engañe con su máscara, que si ya sé que es por su mal reconocimiento facial, o sea sé que hay teorías para explicarlo, pero es tonto por solo ser engañado por su propia máscara, en general es tonto que una máscara los engañe, por eso Withered Foxy es más inteligente, y los Toys como muchos ya sabrán son los más tontos hasta ahora, lo primero es que Toy Bonnie no sabe contar, esto por un diálogo de especial delivery, 6, 7, 5, 3, 4, 2, 1, o sea eres un robot, literalmente tu vida está hecha de números, y me sales que con que no sabes contar, siguiendo con los demás, pues los demás Toys son lo mismo que les dije un rato de los Withereds, con la diferencia de que Toy Bonnie es más pendejo, y pues antes de seguir, tenía que decirles si o si que en las novelas a los animatrónicos principales, se los tratan como unos estúpidos, como atacar a los adultos sin identificarlo primero, esto reforzado por el tipo del teléfono, y Popet, y les decía esto porque la mayoría que vimos con anterioridad son así, o sea que los anteriores no están del todo conscientes de lo que hacen, mientras Popet, Golden Freddy, y otros personajes si lo están, lo cual demuestra más inteligencia, y es aquí cuando salimos de eso si es que Popet si es inteligente, por cosas como que el si es consciente de quien ataca, y las demás acciones que hizo, los Shadows se puede decir que son neutrales, la tarta que le dio Shadow Bonnie a una alma le da un toque de conocimientos, como teletransportación, o que Shadow Freddy conduciera a los animatrónicos al hombre morado, pero sus intenciones con estos no están claras, o bueno al menos sin contar teorías, así que quedaría así. Y ahora el FNAF 3, aquí ya hay personajes con cerebro, Springtrap es obviamente inteligente, no explicaré por qué está de más, los Phantoms no los contaré porque son cosas mentales, Fondood parece ser muy inteligente, pero menos que el tipo del teléfono original, y pasando a FNAF 4 ya que FNAF 3 casi ni tiene personajes con profundidad, primero aclaro, si tú piensas que los Nightmare son pesadillas, todos son mentales por lo que no son ni inteligentes o tontos, son neutrales, y ahora bien, si los contamos como reales ya podemos profundizar en esto, Nightmare Chica y Nightmare Bonnie no les encontré nada tonto así que están bien, Nightmare Cupcake no va a la habitación de un solo, este se espera, esto no tiene sentido y lo deja un poco tonto, Nightmare Freddy aparentemente ocupa que los 3 Fredles estén ahí para asustar al Crying Child, así que no contaré como tonto que no asuste al niño, Nightmare Foxy si es estúpido y mucho, ponte a pensar que si su objetivo es atrapar al Crying Child, porque rayos cuando entras en vez de irte al armario, hacer el susto de un solo, entiendo que Scott queriera implementar mecánicas distintas, pero con esta dejo a Nightmare Foxy como un estúpido, Nightmare Frever, Nightmare y Clustrap son normales, el niño llorón es un estúpido por no hacer cosas como prender las linternas, prender los bombillos o nunca mencionar que su padre le manda animatrónicos hacia su habitación. Así que en Sister Location, Baby es la inteligencia reencarnada, aunque su plan de ir al exterior tiene sus fallas y huecos, en general es muy inteligente por haberle mentido a su hermano con que era buena, Fontaine Foxy es bastante listo igual, ya que él pudo atrapar a Michael, el primer jumpscare canon en FNAF, valora igual, Fontaine Freddy es un poco estúpido ya que él se deja engañar por la voz de Bombón, aunque probablemente se deba a programación, pero lo que si es estúpido es tirar a Bombón a la puerta, el bien podría ir, pero tira a Bombón porque si, pero recordemos que esto no es canon ya que es de la custom Night Resister Location, así que Fontaine Alfredo es listo, los Bidibabs y Minirina son neutrales, ya que siendo sinceros son solo normales, Enard es un genio porque es todos juntos, y los demás personajes son relleno, y Gandunit es muy estúpido o mejor dicho mal programado, sé que Scott quería hacer un poco de humor, pero es que simplemente no sirve, pero en fin, FNAF, así que quedaría así. Para resumir rápidamente a FNAF 6, los salvajes son inteligentes porque son personajes que ya habíamos dicho que son inteligentes, Nerber y Happy Frog son estúpidos por su personalidad de la UCN, los demás mediocre melodís y son genios, como que Picpatch sepa proverbios japoneses, Mr. Hippo y su gran capacidad a la hora de contar historias, y pues Orville Elephant no hace nada tonto así que es normal, los Rockstars y los de la post pizzería son neutrales ya que no hacen cosas inteligentes ni tontas, Henry es un genio por su plan y construir a los originales, así que quedaría así. Y ahora iríamos con personajes importantes que me salte, Cassidy es muy inteligente ya que independientemente de lo que pienses de que es la UCN, Cassidy es quien controla todo eso, la muerte de Charlie no fue tonta, ella no podía hacer nada así que está neutral, Elizabeth es estúpida por su forma de morir, siendo asesinada por la creación de su padre, esto se ve apoyado que las teorías que apuntan que William tenía alejado a sus hijos de los robots, y que Elizabeth por ver a Baby murió. Así que en teoría, los originales, Toys y Withered son estúpidos porque en las novelas y en parte de los juegos, se nos dicen que ellos no son del todo conscientes de lo que hacen, Jeremy es un tonto por no hacer muchas cosas cuando es guardia, Nightmare Cupcake es tonto por no saltar de un solo a la habitación, Nightmare Foxy es pendejo porque él se mete al closet, en vez de asustar al niño llorón inmediatamente, Handy Unit es tonto por lo mal programado que está, Nervet y Happy Frog son tontos por sus personalidades de la UCN, y la forma en la que murió Elizabeth es muy tonta, así que los personajes más idiotas y tontos de FNAF son estos. Reuniendo a todos los personajes serían 23, así que deja tu like si este vídeo te enseñó algo, la meta de likes de este vídeo es de 17.000, si llega les daré otro vídeo de este estilo, y saludo a Dani, Axlo, a Epikiro, también a los que me gustearon el Discord, y por último a los miembros del canal, muchas gracias por unirse, así que síganme en Twitter y suscríbanse para más vídeos, bueno adiós.